Oh, oh, I know the grass could be, it's going to be scary. What do you think of this? You like it? Este año se estrenará Beetlejuice 2, después de 36 años del lanzamiento de la primera película. Es una película que nadie esperaba, pero creo que de verdad tiene mucho potencial. Considerando que su personaje más importante y que le da nombre a la cinta, solo apareció 14 minutos en la primera entrega. En este video abordaremos el personaje de Beetlejuice, donde intentaremos responder a incógnitas ligadas al origen de este emblemático personaje, junto con otras curiosidades detrás de su diseño, interpretación e historia. Antes de comenzar, los invito a conocer mi novela Nuestros Demonios y suscribirse a mi canal. Muchas gracias por considerarlo. Beetlejuice Es showtime Algo que siempre llamó mi atención de este personaje era su particular manera de invocarle, que me recordaba a otro personaje del cine del terror, llamado Candyman. Pero al final sabemos que tanto Beetlejuice como Candyman se basan en Bloody Mary, el fantasma de una doncella victoriana llamada Mary, quien supuestamente se suicidó cortando las venas de sus muñecas frente al espejo. Y uno la puede invocar llamando por su nombre tres veces. Bloody Mary Bloody Mary Por otro lado, en el guión original de Michael McDowell, Beetlejuice era definido como un demonio alado negro que podía tomar la forma de un hombre pequeño de rasgos orientales y sería mucho más siniestro, ya que no solo buscaba casarse con Lydia, sino que también quería abusar de ella y finalmente asesinarla. Obviamente este concepto se terminó matizando para llegar a más audiencias y para que Tim Burton pudiese adaptar el guión a su propio estilo. Sin embargo, no se puede negar que la figura del personaje sigue generando mucho misterio, más aún cuando Michael Keaton, quien considera a Beetlejuice como su mejor trabajo interpretativo, improvisó muchas líneas, casi el 90% de estas, y algunas buscaron ahondar en la historia del personaje. Es muy probable que cada una de estas frases solo sean engaños lunáticos de Beetlejuice para impresionar a los Maidland. Pero llama la atención que se nos da a entender que alguna vez fue un humano, lo que lo define más como un fantasma que como un demonio. La propia cinta establece que los suicidas terminan trabajando como empleados públicos en la próxima vida. Esto se ve reflejado en varios personajes que nos pueden servir de ejemplos. La recepcionista es una modelo, Miss Argentina cortó sus venas. Otro es un caballero que debió tirarse de un piso 20 para morir impactando con el concreto. También vemos al clásico hombre ahorcado. Juno menciona que Beetlejuice alguna vez trabajó como su asistente. Incluso cuando por primera vez lo invocan, podemos verlo con su traje de guía de los fantasmas. Pero fue despedido porque no trabajaba bien en equipo. Aquí solo podemos basarnos en interpretaciones del diseño y de la personalidad del personaje. Sabemos que Michael Keaton le pidió al equipo de vestuario que diseñara diferentes vestimentas para Beetlejuice, dando a entender que pertenecía a diferentes épocas. Además pidió que en el maquillaje hubiesen rastros de Moe para dar a entender que su personaje lleva mucho tiempo enterrado. Una teoría muy avalada por los fans comenta que el traje más característicos de Beetlejuice está basado en quien solía ser en vida. Las líneas negras verticales representarían los barrotes de una prisión. Beetlejuice habría sido un preso, un prisionero que se suicidó en la cárcel. Bien, ¿cómo se mató? Posiblemente insertando sus dedos en el enchufe, ya que ese cabello electrizante posiblemente tenga una relación con una muerte electrizante. Otra teoría sugiere que este personaje se ahorcó, lo que provocó que su voz quedara carrasposa. Bien, ya, nos quedamos con esto. Estamos de acuerdo de que Beetlejuice se suicidó. Solo queda responder por qué decidió matarse. ¿Por qué habría sido condenado? Podría basarme en el musical de Broadway, donde se exploró más los orígenes del personaje, pero la realidad de este video es que solo quiero saber sobre el Beetlejuice que vimos en la película. Tampoco ahondaré en el Beetlejuice de la serie animada. Beetlejuice en varias escenas se presenta como un personaje pervertido, como un degenerado sin escrúpulos, que posiblemente hoy sería más cuestionado por las nuevas audiencias. ¿Quiénes prefieren criticar las acciones de un personaje ficticio que sus propias acciones? Aún así, estas escenas nos dan pistas del tipo de persona que podría haber sido en vida. Manteniendo la idea de que fue un preso, debemos asumir que podría haber sido arrestado y condenado por abusar sexualmente a mujeres y quizás incluso asesinarlas y destriparlas. ¿Cómo se representa esto? Cuando, por ejemplo, muestra el dedo cercenado de una mujer para darle un anillo a Lidia. O cuando, en su forma de serpiente, observa a Lidia de manera lasciva. Es importante mencionar que para interpretar a Beetlejuice, Michael Keaton se inspiró en el personaje de Shop Top, interpretado por Bill Mosley en La matanza de Texas 2, el cual es un asesino caníbal que da muy mal rollo. También, para mí, hay un paralelismo bastante notorio entre Beetlejuice y Freddy Krueger. Ambos tienen poderes sobrenaturales. Ambos fueron íconos del terror ochentero. Ambos se transformaron en serpientes gigantes. Y ambos acusaron a jovencitas. Todo lo anterior es interesante y siniestro, ¿no? Pero es solo una interpretación exagerada, mis amigos. Definir a este personaje como un abusador y femicida es profundizar demasiado en aspectos que originalmente solo funcionaban como alivio cómico para darles características caóticas al personaje. Posiblemente, Beetlejuice en vida fue un borracho pervertido, como tu tío desempleado que te visita en la cena navideña. Quizás se suicidó por una pena amorosa. Quizás mató a una mujer por celos y cortó las partes de su cuerpo para luego enterrarla y finalmente matarse en una locura de alcohol, vicios y culpa. Como esa línea de esa canción de Alkaline Trio. La realidad es que no sabemos cómo murió Beetlejuice ni tampoco cuándo murió. Solo sabemos que en el fondo es un suicida. Se da a entender que lleva siendo un fantasma durante siglos y como fantasma pudo aprender a adaptarse a las nuevas costumbres humanas avanzando en el tiempo. Como demuestra en su manera de comunicarse y todo el conocimiento que ha ido adquiriendo estando muerto compensa lo patético que pudo ser en vida. Pero su gusto por las prostitutas es algo que mantiene y que no cambia. Es esta misma escena del prostíbulo donde nos rebate la teoría del Beetlejuice femicida que les presenté ya que pudo haber conseguido ese dedo cercenado con una de las chicas zombies del prostíbulo. Buscando información sobre Beetlejuice 2 encontré que Monica Bellucci interpretará a la esposa de Beetlejuice pero no se sabe si será la esposa con la que se casó estando vivo o estando muerto. Una mujer fantasma que robó el corazón del portergaze más carismático del cine podría ayudarnos a explorar más sobre este personaje. Al final de todo solo me queda admirar la creación e interpretación de un personaje como Beetlejuice tan carismático, caótico, con tintes siniestros que solo son la superficie de un gran misterio. Michael Keaton, Tim Burton, Michael McDonnell, Larry Wilson y Warren Skerrin quizás sin saber, supieron construir un personaje icónico donde en cuyo humor se esconde una profunda oscuridad que esperemos que se pueda arrojar más luz en la segunda entrega. Muchas gracias por ver este video sobre Iván y que estén muy bien. Y que estén muy bien. She loves a boy so much She wants and we steal her bread She loves a boy so much She wants and we steal her bread Mientras buscaba información para realizar este video descubrí que Heather Lenkepad, la actriz que interpretó a Nancy en Pesadilla en la calle del infierno rechazó el papel para interpretar a Lydia ya que no quería interpretar a una chica gótica. Heather Fuiste la estrella que no quiso brillar